Estos son los perros panda orientales, también conocidos como pandocs se volvieron toda una sensación, ya que las personas más adineradas de China los usan como adornos en sus hogares, y antes de que lo pienses no se trata del cruce de muchas razas, sino que es la transformación del chau chau, mediante la pigmentación de su pelaje, en un proceso que dura muchas horas, y además cabe mencionar que adquirir uno de estos perritos es realmente costoso. La idea de crear los perros panda nació de un empresario chino, dueño de una cadena de tienda de mascotas, y hoy se esmeran para atender la enorme cantidad de pedidos de perros panda en todo el país. Según el empresario chino las técnicas no son abrasivas, por lo que el can no sufre ningún daño, sin embargo las organizaciones protectoras de animales de este país ya se encuentran en alerta. Pero realmente existe una cruel verdad que se esconde tras la tierna imagen de estos perros. Y es que en los videos virales que se han subido a Facebook se puede ver como estas mascotas vienen siendo comercializadas sin ningún tipo de escrúpulos por las personas, como el señor Hishin, una persona a cargo de una tienda de mascotas, que han confesado como pintan a los perros para que su pelaje sea muy similar al de un oso panda. Con un poco de cuidado y de colorido es fácil convertir un perro en un panda, en aproximadamente 4 horas, después de llevar a cabo todo el proceso el aspecto del perro quedará durante unas 6 semanas y los dueños lo traerán de vuelta para que lo retoquen, lo cual es un gran negocio para nosotros, exclamó el empresario. Al descubrirse la realidad que los perros panda no eran otra cosa que canes simples con el pelaje teñido, se empezaron a recibir demandas de protección animal contra la empresa. Tras una extensa investigación se descubrió que los perros panda no recibían daños colaterales por la pigmentación de su pelaje y por ello la comunidad protectora de animales en ese país no pudo lograr su objetivo, ya que el único daño que poseían los perros eran provocados por las largas horas con exposición a las luces. Sin embargo, a pesar de que los químicos utilizados no afecten directamente al pelaje del perro, la comunidad de protección animal sigue vigilante y continúa la inconformidad por los cambios estéticos ocasionados. Como se ha mencionado, el proceso de tintura se debe aplicar cada 6 semanas, aproximadamente, durante el resto de la vida del perro. Una de las críticas que se hacen al proceso es que no se saben exactamente cuáles pueden ser los efectos que esta técnica lleve a través de los años. Es curioso que un perro como el Chao Chao, que en sus orígenes era considerado comida, porque sí, en China el Chao Chao era conocido como el perro comestible, ya que los habitantes del país asiático los usaban para comer. Esto se debía a que como el Chao Chao custodiaba las puertas de los templos más sagrados de los emperadores, en la cultura china se comenzó a creer que la tradición de comerse a esta raza era entendida como un acto que les traería paz y protección a su hogar. Hay que recordar que tanta era su aparición en los festines y platos culinarios que su mismo nombre, Chao, significa en chino vulgar, alimento. Vaya dato perturbador, ¿verdad? Pero hoy en día se convirtió en una de las mascotas más solicitadas en el país y en el mundo. Son animales extravagantes e interesantes por su apariencia e historia, pero exponer a estos perros a este tipo de procedimientos de belleza no es lo más ético ni correcto. En lo personal considero que hacer pasar a estos perritos por estos cambios estéticos llenos de químicos y horas de arduo trabajo simplemente para alimentar el ego de las personas que llegan a comprarlos es algo muy lamentable. Y muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Yo soy Ángel Artec, recuerda que en este canal encontrarás las mejores curiosidades sobre nuestro interesante mundo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.